Son guerreros, han sacado la garra de la trache, llevan la sangre del indómito Cacín y Lampida, la valentía de Morazán y sé que van a ir a hacer lo que tengan que hacer allá al Mundial. El nombre de Honduras, el nombre de nuestra selección y el nombre también de nuestros jugadores probablemente quede en lo más alto. Con mucha más todavía pasión esta Copa del Mundo porque hay una esperanza, a pesar de que no es un grupo fácil, de que Honduras pueda trascender. Nosotros somos los elegidos, somos los llamados a poner en alto nuestro país. Lo que hace falta es creérsela, saber que tenés la capacidad, que tenés el talento, que hay formas en las que sí puedes hacer cosas importantes, dar la sorpresa. Los hondureños estamos felices, que vamos a hacer algo grande en Brasil y todo lo tiempo vamos a apoyar. Y yo creo que tenemos un buen grupo de 23 jugadores que van a hacer cosas grandes en Brasil. Una oportunidad especial para demostrarle al mundo quién es Honduras y de qué está hecho el catracho. Honduras estará en su tercer Mundial en Brasil, su segundo consecutivo. Los catrachos esperan hacer historia y conseguir su primer triunfo en Copas del Mundo, el cual no ha llegado en los seis partidos que han disputado en los torneos anteriores. Obviamente que el grupo que nos toca es un grupo difícil, difícil. Imagínense Suiza, Francia, Ecuador. Pero como también les dije, a ellos no se pongan límites y se van a dar cuenta de lo que es capaz el ser humano cuando no se ponen límites y luchan por hacer algo extraordinario. Creo que es la primera meta que ellos tienen, es ganar un primer partido, que no lo hemos hecho ya en los dos Mundiales anteriores. Ahorita es ganar el primer partido y después buscar la posibilidad de jugar el cuarto partido. Creo que vamos a ir por etapas, ganar el primero y después tratar de clasificar a la segunda parte. Creo que la historia es historia. Hoy tenemos la oportunidad de escribir una historia totalmente diferente y pues esperemos en Dios de que lo podamos lograr. En el Mundial no hay ningún equipo fácil y bueno, creo que Honduras en el último tiempo dio pasos importantes como en la última Olimpiada, en los Juegos Olímpicos, donde logró vencer a España para pasar a la siguiente ronda, lo eliminó. Es un nuevo reto que tenemos nosotros. Lo ha pasado en el pasado, hay que vivir en el presente. Sabemos que ganar un partido en un Mundial es bastante difícil, ahí están las mejores selecciones del mundo, pero creo que en la cancha es donde se habla. Primero que se necesita es experiencia y es precisamente lo que se está tomando en un segundo Mundial de manera consecutiva, que la mayoría de los jugadores, la federación en sí, que todo el mundo, periodistas, la misma afición, estén preparados y listos a lo que se viene de cara a un Mundial. Y después de la experiencia creo que lo que hace falta y lo que hace falta es creérsela, saber que tenés la capacidad, que tenés el talento, que hay formas en las que sí puedes hacer cosas importantes, dar la sorpresa. Yo lo que espero es que hagamos un buen papel en la fase de grupos, espero que le saquemos un empate a Francia o, nunca se sabe, un gane. Y después contra Ecuador un gane, contra Suiza un gane también, así que siempre espero lo mejor de mi selección. ¡Volaste, volaste, volaste! Solo es una muestra de apoyo para dejarles saber a los jugadores que su pueblo está con ellos, estamos con ellos en las buenas y en las malas siempre y pues queremos que ellos den lo mejor en este Mundial. Y creo que Honduras va a mejorar, estoy convencido de que va a mejorar de lo que hizo en la última edición de la Copa del Mundo y ojalá que sea para estar en la siguiente ronda. Los dos que pasen van a tener que sumar sus puntos, conseguir sus goles y de esta forma poder avanzar a la siguiente ronda. Y yo te lo digo, yo creo que Honduras pase, es que lo puedo firmar. Y hoy cuando miro a jugadores profesionales que vienen de cunas humildes, que ante la disciplina, la adversidad, salen adelante y que Honduras esté por segunda vez consecutiva en el Mundial es algo extraordinario. Creo que mi generación, la generación nuestra de hondureños hoy, estamos viviendo momentos especiales. Nosotros somos los elegidos, somos los llamados a poner en alto nuestro país y creo que como te dije anteriormente, pues confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad, pues Honduras va a quedar muy alto en nuestro gobierno. Pues esperemos de que esta historia pues no se repita y pues nosotros mismos estudiamos una diferente, donde se diga pues Honduras llegó a Brasil e hizo las cosas de la mejor manera y pues hizo mucho más allá de lo que muchos de repente esperaban. ¡Gracias!